Física por parte de usuarios en los últimos días, fueron tres los episodios, dos ocurrieron en la Policlínica del Cerro y otro en la Cruz de Carrasco. Recordemos que días atrás fue el Sindicato Médico del Uruguay el que denunció que varias personas ingresaron al CTI de la Sociedad Médica Universal, que funciona en el Hospital Italiano, y atacaron a golpes de puño al médico intensivista de guardia. El Sindicato de Salud Pública pide protección a las autoridades y ya mantuvo contactos con el Ministerio del Interior. También pretenden que sea responsabilidad de los directores de los centros de salud hacer la denuncia ante hechos de violencia, porque hay veces que los funcionarios no quieren hacerla por temor a represalias. Es una situación que se está dando reiterada a veces en el cerro, pero también en distintas puertas, y lo que es la atención extrahospitalaria, con las ambulancias, los móviles de atención de enfermería, que son casi a diario. Estamos exigiendo que por parte del gobierno se proteja a los trabajadores de la salud, tenemos que ir a trabajar tranquilos y volver tranquilos a nuestras casas. Nos hemos reunido con el director de convivencia en el cerro, coordinado algunas acciones con la zona 4 para ver estas situaciones, pero bueno, ellos nos tendrán que dar soluciones más de fondo, porque realmente se está complicando y cada día tenemos más agresiones. Le vamos a exigir a la autoridad de HACE que los equipos de gestión, los directores de cada centro, realicen ellos la denuncia, porque es una agresión al personal que está trabajando dentro de una institución de HACE. Los compadres del cerro están estudiando una movilización en la puerta del centro de salud con todo lo que tiene que ver los hechos de violencia que se están dando en la puerta de emergencia, como en policlínica, y bueno, ver esta situación ya pensando en el futuro, lo que tiene que ver el hospital. Bueno, una postilla a propósito de la conversación. Estoy bajando del barco todavía, totalmente dormido, un televidente acota que el caballo en el escudo representa la libertad, y tiene razón, tiene razón. Sí, sí, claro. Es una alegoría también. Bien. Bueno, vamos ahora a la primera entrevista de la mañana. Es un contacto con Artigas, porque en las últimas semanas, la intendencia de ese departamento fue noticia, luego de que se conociera que una funcionaria municipal había cobrado cerca de 90.000 pesos por 209 horas extra en un mismo mes. La funcionaria es, además, pareja de Rodolfo Karam, que es primo del intendente y hasta hace unos días era el secretario general de la intendencia. Luego de una investigación administrativa, el intendente, Pablo Karam, denunció ante fiscalía irregularidades justamente en el pago de horas extras a esta trabajadora, mientras que resolvió que su primo Rodolfo, Rodolfo Karam, deje de ser secretario general y pase a desempeñarse como director de desarrollo productivo. La investigación relevó que esta maniobra se mantuvo en el tiempo, unos 14 meses, según ha dicho en distintas entrevistas el intendente, y que se cobraron horas extra por más de un millón de pesos. Vamos a conversar sobre esto con el propio intendente de Artigas, Pablo Karam, a quien tenemos del otro lado. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Un gusto estar con la audiencia del 12 y de Desayunos Informales. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Como le decíamos, luego de esta investigación por el caso de las horas extras, la intendencia terminó presentando una denuncia legal por los pagos que se hacían a esta funcionaria. Resolvió sumariar y separar del cargo a la encargada de recursos humanos y al funcionario de liquidaciones. Entonces, más allá del resultado de esa investigación administrativa, ¿qué fue lo que lograron detectar entonces? Bueno, en primer lugar se llegó a ese extremo por la denuncia, o sea, la aparición del recibo. Era justamente ella la que lo realizaba. Y bueno, inmediatamente la intendenta, Elita Volpi, la escribana Elita Volpi, consultor, yo estaba de vacaciones, me vine, para hacer una denuncia administrativa. Y bueno, el jueves, próximo pasado, lo presentamos con Emiliano, el escribano Emiliano Zoravilla, que pasó a ser el director, el secretario general de la Intendencia, ante Fiscalía, y pedimos, y acá yo quiero agradecer, una reunión urgente con todos los ediles, 31 ediles de la Junta Apartamental, que fuimos acompañados por todo el equipo de la Intendencia de la Junta, donde se dieron las explicaciones del caso. Algo que puede llamar la atención a quienes han seguido la noticia a través de los medios, es que usted ha ido variando sus declaraciones públicas en relación al tema, ¿no? Como usted decía, usted estaba de licencia, en su momento, en las primeras declaraciones que dio a Azul FM, dijo que la funcionaria había jopeado a recursos humanos, después se interiorizó un poco más del tema cuando se incorporó y dijo en conferencia de prensa que el cobro de esas horas extra estaban documentados, y que estaban todos los documentos relacionados con eso, y que la mujer había trabajado esas horas. Ahora se concluye la investigación administrativa y se termina llevando el caso a la justicia, incluso se apartan del cargo a dos funcionarios municipales. ¿Qué es lo que lo ha ido llevando a tener esas posiciones, cambiando de postura? Nosotros, en el primer momento, obviamente causó una conmoción muy importante. Acá es un pueblo chico, donde todo se habla, y como pasa en todo el país, una cosita chiquita, la alargan demasiado. Nosotros después recapacitamos, hablamos con el grupo de asesores, y nada mejor que fiscalía que tenga el caso, después de una investigación realizada por parte del equipo jurídico de la Intendencia. ¿Pero le pareció una cosita chiquita este caso del cobro de horas extra por parte de esta funcionaria? ¿Cómo? ¿Le pareció una cosita chiquita, como dijo recién usted? No, no soy inconsciente, muchacho. No, no soy inconsciente. Lo mío es la rectitud. Disculpame, pero lo mío es claro y cristalino. ¿Y esas declaraciones en su momento en el que había dicho que esto estaba documentado, qué fue lo que lo había llevado a decir eso? Y a veces salir de una olla de prisión. ¿Fue para salir, sacarle un poco la pata del lazo mientras se día la investigación administrativa? Obvio, tenemos que, si no se van generando diferentes opiniones, y para mí la opinión que vale es la de la fiscalía. Claro, pero no debió haber esperado, porque dio una declaración en la cual parecía que era todo legal y la propia intendencia todavía no lo tenía claro porque estaba haciendo la investigación administrativa. No, no, no teníamos, sabíamos que no era legal. Lo que sí es que estábamos siguiendo los pasos correctos para llegar a fiscalismo. ¿Y qué certeza le parece que tiene la población para no creer que casos como este en realidad son una práctica extendida en su administración? No, no, no. Bueno, acá fue un caso puntual. Nosotros hicimos un relevamiento de las horas extras. Artías es el departamento que tiene más obras a través del FDI. Más del 60% realizadas con funcionarios municipales, de los cuales son los fenómenos. Trabajan horas extras, pero realmente se nota el trabajo. Hay un Artías cambiado en ocho años. Se ha dado vuelta todo el departamento, porque Bella Unión antes era un desastre, ahora ya está con barrios nuevos, calles nuevos, alumbrados nuevos. Nosotros acá hemos hecho mucha obra y nada mejor que a veces beneficiar a empresas de afuera que vienen con personal de afuera, Artías con una escasez de mano de obra importante. Nosotros emplear a la gente de afuera. Vuelvo al punto que le estaba preguntando, Garan, porque estaba mirando lo que usted dijo el viernes 3 de febrero. O sea, usted había dado, cuando estaba volviendo de su licencia, había dicho que esta funcionaria había jopeado a recursos humanos, pero después el 3 de febrero dio esta conferencia en la que dijo, por los documentos que hemos analizado, independientemente de la investigación administrativa, no hay nada que permita determinar que acá hubo una irregularidad o un delito, no hay nada. Entiendo que después la investigación administrativa le hizo cambiar de opinión. Exacto. Hay papá que me apresuré, pero lo nuestro es cristalín. Eso que le envían aquí. No, bueno, sí. Lo que pasa es que justamente que haya una declaración y después la cambie, genera como el ruido en torno a las declaraciones que da. Y bueno, te puedo decir que Peña López es el mejor cuadro del mundo y perdió 4-1. Es verdad, es verdad. ¿Qué explicaciones o qué tipo de contactos tuvo con Rodolfo Caram, en definitiva, que era el secretario general en ese momento y la pareja de esta funcionaria? Sí, lo hablamos. A él no le correspondía el control, pero inmediatamente se me apersonó. Nosotros teníamos un acuerdo político. Rodolfo fue 10 años diputado cuando fundamos Activas Adelante, la 25-25. Él se vino con nosotros. Y bueno, es un ingeniero agrónomo, es muy trabajador, conoce el tema de lo que es la agropecuaria, la granja. Nosotros ayudamos mucho a productores chicos, de 2, 3 etarias, en campos de zona superficial. Y bueno, él ahí nos da una mano muy importante con el ingeniero Sergio Viera. Y bueno, puse a Emiliano, a Emiliano Máximo, un muchacho joven, que es de Solavilla, que en el primer momento está trabajando con nosotros y forma parte del equipo. ¿A quién le correspondía controlar lo que cobraba esta señora? Porque apenas uno se interiorizó por las declaraciones, los ediles de su departamento y ya rompía los ojos de que había algo que estaba mal, porque para llegar a esa cantidad de horas extras tenía que haber trabajado los domingos, los feriados y cada día una cantidad de horas extras 24 horas o 23 horas por día, una locura. Entonces, ¿quién estuvo omiso en que esto pasara adelante y finalmente el dinero saliera de la intendencia y terminara en la cuenta de esta señora? Bueno, sin duda que hubo una omisión. Son dos funcionarios con más de 30 años de carrera dentro de la intendencia. Están en fiscalía y están en el informe. Yo no les voy a dar el nombre porque tengo un gran aprecio por ellos, pero están en el informe fiscal y dice para los cargos. Esos dos funcionarios que usted dice son los que están nombrados en el informe y denunciados en la fiscalía. Es así, pero yo no voy a dar el nombre porque lo respeto. Y la funcionaria... Pero, cara, entiendo, usted dice, como usted decía también, la ciudad de Artigas es una ciudad chica, mucha gente se conoce entre sí, los aprecio mucho, pero ¿no siente que de alguna manera lo traicionaron también? Vamos a esperar el fallo de fiscalía. Yo ahora no quiero hablar de nada. O sea, les puedo dar la información que esté en mi alcance. Pero el fallo de fiscalía, creo que fiscalía está con licencia, empezará el lunes y bueno, la fiscal ya va a empezar a actuar. A propósito de esos funcionarios, una de las críticas que se hacían en la Junta el otro día cuando usted compareció de parte del Edil Frente Amplista José González era que estos dos funcionarios cesados justamente fueran grado 1 y 2 en el escalafón municipal, o sea, con menos peso jerárquico que Severo, que es la funcionaria en cuestión. Y también denunció que la Oficina de Recursos Humanos depende directamente de la dirección general que cuando ocurrieron estas irregularidades estaba a cargo de Soravilla que es quien justamente queda ahora como secretario general tras la salida de Rodolfo Karan. ¿Qué dice a propósito de eso? ¿No entiende que haya responsabilidad en definitiva de la dirección general? Cuando, en primer lugar José González está desinformado. Ellos son grado 1 y 2 por la presupuestación que hace como 30 años que no se presupuestan. Pero ellos tienen una compensación grado 10. O sea, no pasan hambre. Viven muy bien. Acá nosotros buscamos la forma para que ojo, la intendencia fiel es que paga los sueldos más baratos de todo el país. Y a igual función igual remuneración. Y respecto a la responsabilidad en definitiva de la dirección general que es de donde depende... Bueno, vamos a esperar el fallo y el fallo no vamos a tener. Pero la justicia no va a dirimir responsabilidades políticas. Me imagino que González aludía a las responsabilidades políticas. Bueno, toda la oposición se mueve en base a política. Nosotros nos movemos a base de trabajo. Pero en caso de que la justicia encuentre que hay alguna irregularidad por lo menos, usted tiene resuelto cuál va a ser su actitud, separar los descargos, destituirlos... todo depende de la gravedad o cómo salga el resultado fiscalía. El resultado fiscalía me voy a tener. Le preguntaba qué le había... no me llegó a responder. ¿Qué había dicho Rodolfo Carán cuando hablaron de esto? ¿Él estaba al tanto de esta situación de que su pareja cobraba esta cantidad de horas extras sin trabajarlas? Según él, según él no, me pidió perdón. Estuvimos charlando al otro día que fue la mamá de él que es tía mía, era tía mía. Y bueno, hemos hablado y ahora hemos hablado en forma telefónica. Aproveché dos días para campaña y bueno, mañana por lo general no nos vamos a optar. Pero, entonces, le pidió perdón pero dijo que no sabía. Me pidió perdón y dijo que no sabía. Ahí está. Lo que uno puede pensar, por lo menos con el sentido común, es que si la pareja de uno más que duplica el sueldo de un mes al otro por horas que ni siquiera está trabajando, eso en la pareja se termina notando por algún lado, ¿no? O sea, es difícil pensar que uno no termina, porque en definitiva termina siendo la misma economía. Sin entrar en temas personales, pero es algo que es un poco de sentido común. Es un tema muy delicado, no sabés con quién dormís. ¿Cómo? Que es un tema muy delicado, no sabés con quién dormís. ¿Y esa es la sensación que tiene Rodolfo Caram, que no sabe con quién duerme? Bueno, no, hasta ahí yo no llego. Hay otro tema que se revivió con este caso que tiene que ver con las acusaciones por nepotismo. recientemente en una entrevista con el diario El Observador, usted informó que de las 59 personas, de los 59 parientes que componen su familia, solo los tres trabajan en la administración de Artigas, usted, su primo Rodolfo Caram y la hija de este, pero también trabaja su pareja y su sobrina Valentina Dos Santos que hoy es diputada, fue directora general en la intendencia en el periodo pasado. ¿Qué respuesta tiene para estas acusaciones? Bueno, es otra de las tantas cosas que han inventado y la hija de Rodolfo es el asistente social, no está en cargo de confianza, el único que está en cargo de confianza es Rodolfo, Valentina forma parte del equipo y Carolina, ya que le preocupa, es una funcionaria con más de 24 años de carrera dentro de la intendencia, no te olvides que yo voy por el octavo año y bueno, como digo siempre, el amor es ciego. Perdón, ¿cuál es el rol que cumple su sobrina, la diputada Valentina Dos Santos? No me quedó claro. Ella forma parte del equipo, nosotros tenemos un equipo formado, por algo se llama Artigas Adelante, que ha generado una expectativa muy grande a nivel departamental y obviamente buscan pegar por todos lados, pero la verdad que en vez de pegar nos llena de orgullo porque salimos por todos lados y toda la gente nos felicita, nosotros salimos a recorrer obras de mañana, de tarde, de noche, se ve una fía totalmente diferente, estamos muy bien conceptuados en la OPP y yo creo que en la gestión municipal lo mejor es estar en contacto con la gente y no es cerrar entre cuatro paredes. Pero ella, perdón, si no me equivoco, fue directora general de la intendencia en el periodo pasado, no es que sea un cargo de confianza, sino tenía un cargo de dirección. Claro, de dirección. No, era un cargo de confianza, es un cargo de confianza, es una muchacha muy capaz, es abogada. Y ahora también sigue siendo un cargo de confianza. No, si es diputada, muchacha. Claro, perdón, perdón, está bien. A propósito de Rodolfo, Karam, una de las cosas que decía el edil del Partido Colorado, Daniela Argañarás, era que en realidad se lo había beneficiado con el movimiento porque si bien se lo había sacado de la Secretaría General, se lo había dejado en un puesto de dirección con menos responsabilidades y la misma retribución. Ahí la decisión de ese movimiento, ¿cómo se dio? ¿La decide dar el propio Rodolfo Karam o lo deciden en conjunto? ¿Usted entendió que por la situación en la que había quedado era mejor que no siguiera al frente de la Secretaría General? ¿Cómo procesan esa decisión? Mirá, Daniel hace desde el 4 de enero está para presentar denuncia, nunca presentó. Y yo, como te dije anteriormente, como te lo dije anteriormente, igual trabajo, igual remuneración. Es una burda mentira de que Rodolfo esté ganando el doble. O sea, lo que estaba ganando antes. Se bajó a más del 50%. Ahí está. Eso hay que interpretarlo como un castigo por lo que ocurrió porque usted dijo que él le pidió... No es castigo, no es castigo. Hay igual cargo, hay igual remuneración. Está igual que todo. Usted decía que él le dijo que no sabía y que le pidió disculpas. ¿Usted le aceptó las disculpas y le creyó? ¿Cómo tomó eso que le dijo a él? Bueno, fue lo que él me dijo y yo creo. Usted le cree y lo disculpó. Sí. Sí. ¿Y cuando estuvo el presidente en la calle de visita por el departamento llegaron a hablar de este tema? Él vino para Carnaval. Estuvo Álvaro Delgado, estuvo el economista botana, estuvo el ministro Villar, o sea, el respaldo de la gente de la educación, estuvo Álvaro Delgado también. O sea, el respaldo y cristianidad es todo y saben que actuamos siempre por derecha. Lo que pasa es que a veces cuando salen a buscar la mala información, como dijo él, que sigue con el mismo sueldo, es todo mentira. Entonces, por eso te voy a decir una cosa, me encantó el reportaje del observador, la muchacha vino a Cartigas, le mostré todos los papeles, quedó muy contenta y también le mostré la sobre. Porque a veces tocar de oído sin tener conocimiento es mucho más fácil. Sí, por eso estamos intentando comunicarnos con ustedes de que salió este tema y le agradecemos que ahora se haya... ¿Conocés a Artigas? ¿Conocés a Artigas? Sí, conozco a Artigas, conozco a Artigas. ¿Cuánto hace que no venís? No, hace, sí, siete años capaz que no. Bueno, venía ahora y vas a ver, ni lo conocé. Ahí está, no lo conozco, no lo conozco. Lo invito a que venga, lo invito a que venga. Bueno, no, voy solo, pero sí, le agradezco. Igual me quedó pendiente la respuesta, disculpe, Intendente, la respuesta sobre qué le dijo el presidente en la calle Pau cuando hablaron de este tema. ¿Le dio el respaldo sobre toda la situación que estaba pasando? Esto lo empezamos a hablar desde el día de la inauguración del puente Centenario que une Paso de los Toros con Centenario. Es lo único que me pidió y que sabe y que me conoce. Todavía dijo un término que yo acá no quiero decir, pero que él contaba totalmente con el apoyo de él y que siguiese las actuaciones hacia adelante. ¿Y le parece que todo este capítulo de Artigas lesiona electoralmente al Partido Nacional de cara a las próximas campañas? No, no soy mago. Vamos a esperar, quedan dos años, Tres. Cara, a propósito del entonces que se detectó este caso por parte de ustedes, estas irregularidades y presentaron la denuncia, ¿la Intendencia desplegó algún tipo de investigación sobre si esto no se estaba replicando también en otros funcionarios? Por lo que surgió de la investigación, no. Sería el único caso. Sería el único caso. Si llega a aparecer alguno, mirá, a mí me llama la atención la desinformación que existe en Montevideo sobre Artig. A ver. toda la caminería rural no puede marcar el reloj porque nos van a venir todos los días a 80 kilómetros, 100 kilómetros, 6, 7. Hoy están trabajando porque está saliendo la producción de arroz, hoy cobran doble porque es feriado. La piedra pintada con su atractivo turístico, todos cobran horas extra. Estamos con la segunda carrera de ciclista más importante del país como son las 500 del norte, 53 ediciones, están comiendo en el comedor 98, ahí hay 8 funcionarios que obviamente cobran horas extra y nosotros las pagamos. O sea, hay mucha gente que cobra horas extra, pero el trabajo está a la vista. Por eso te invito, ya que hace 7 años que nos vienes a Artigas, que vengas ahora y nos vas a conocer. Tengo que ir a esperar a 20 kilómetros porque si no te perdés en Artigas. Bien. A propósito de los cuestionamientos que se le hacían, aparecía otro que involucraba a la hermana de la funcionaria de la que estábamos hablando, que desde la oposición, en realidad, no sé si se cataloga como oposición allí en Artigas porque la lógica de alianzas es distinta, pero el edil del Partido Colorado, Argañarás, señalaba que se le estaba dando un predio a esta persona por ocupación en que la intendencia se lo estaba cediendo y llamaba la atención sobre justamente los lazos parentales. Era hermana de esta funcionaria que era en ese momento pareja del entonces secretario general. A propósito de eso, ¿hay alguna explicación para hacer? Bueno, que Daniel Argañarás haga la denuncia. Estamos esperando ese tiempo. Que haga la denuncia. Bien. Bien. Pero se le entregó el predio, se le dio en ocupación. por favor. No. Es falso lo que dijo. Es cristalinidad lo que nosotros tenemos, que es lo que molesta a la gente. Karan, ¿por qué está tan seguro de que su sobrina Valentina dos Santos va a ser la próxima intendenta? Porque la gente lo dice. ¿Te das cuenta en la calle? Bien. Muy bien. Y hay partido nacional para rato en Artigas. Y te voy a decir solo una cosa. El único candidato reelecto en la historia del departamento en un departamento colorado con más de 100 años de tradición del partido colorado fue elegido con 14.900 votos y en esta saqué 30.048 votos después de 5 años de gestión. Bien. Intendente Pablo Cara, tengo 22 edibles en la junta departamental. 22. O sea que el apoyo a la gente no es por sinvergüenza ni por nepotismo. Es por calidad de trabajo y por don de gente. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Volvemos a conversar en cualquier momento. Y queda pendiente la vez de Artigas. Vamos a las órdenes y no te olvides que te invité. Me queda pendiente la vez. Y te voy a esperar a 30 kilómetros porque si no, no conocés Artigas. ¿Qué quiere decir que me espera a 30 kilómetros? ¿Y? Porque te vas a perder. Con Waze llego, no se preocupe. Que pasen muy bien, estamos en contacto. Adiós, muy amables. Gracias, un gusto. Que pasen bien. Adiós, muy amables. 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 Adiós, muy amables.